El Producido Demora, bis, no ganan la cana, inténtenlo mañana Pasa mi hermano en el carro esta noche, puede ser el derroche Me toca el claxon duro para que lo escuche Voy con cuidado en la noche, mi cucho, mi adicio Mejor muchacho, por ahí no se apuche mucho, ok Voy pa' que entiendan la enmienda del rap Mixing the earth, raíces negras, le llaman hip-hop Cantado por colombiano, apodado Jeff Rack Producto latino, 100%, fino aquí está ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que pasa, brother? Va expandiendo raíces a donde no lo conocen Pa' que gocen y gocen y los sonidos los rocen Los esterios no suenen de mona beast, se hieren, se hieren No me conviene hacer un homicidio Además con un par de pistas les puedo causar perjuicios Tranquilo mío, ese sí que es mi vicio Malicia, pericia, noticia de que estás en peligro Aleto mi liebre, mejor no te afiebres No me tiren los laces, no, no, no me hagan los quiebres Les he visto venir con la mano en la espalda Pelándolos de leche, no hay historia que valga No soy uno de esos pendejos que venden su alma No hay muchos ahí, hay pocos que se salvan Estas son mis cualidades y en un día no las sabes Claro que no, en un día no se aprende Claudiquen los que no la hacen, los que tienen antifaces Claro que sí, se pasaron de locuaces Revisos y mis quejos más Por supuesto que no, por supuesto que no Por supuesto que no, por supuesto que me llaman No mueven la rima Alta anda a la cima Y yo rompo arriba De esquina en esquina De escala en escala Pa' la pala Se tapa un muñeco de aquí a esa mañana Cual sea tu calaña Tu hazaña, tu saña Se ensaña, se daña, te empaña Tu maña no amaña No me creo nada, son puras patrañas Termino, me afirmo Y firme me pido Vine a romper reto Con Chris Morgan Perdax Movimiento de concreto En cualquier lugar Y en cualquier momento Le suelto cemento Les daremos contra el seto Desde aquí las palmas Va con sentimiento Con cuidado y fundamento Siente el movimiento Movimiento de concreto Jeff Rock pa 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 cero Que yo soy colombiano Desde el alma al cuero Y en esto me reitero Pa' mi pueblo voy sincero Y así es que lo quiero Así es que lo espero Ver mi gente pa' arriba No escupan mala saliva No como otros por la calle Practicando envidias Víctima de crítica No desespero, pero Estas son mis cualidades Que en un día no las sabes Claro que no En un día no se aprende Claudiquen los que no la hacen Los que tienen antifaces Claro que sí Se pasaron de los guases Remisos y mis cientos más Of course not Cause he's fucking with the buzz of buzzers I have no remorse, of course Call me the emperor Vamos porque ya hay dos en estos Víctima de crítica Con mi habilidad Lírica Give me wings to fly like No desespero, pero, 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 pero